Emanuel, el abogado, ha intentado, incluso les ha dicho que buscar 5.000 euros como un adelanto y que pongan un alquiler social y la respuesta es que yo no puedo pagar un alquiler social, pero no me han dicho cuánto es el alquiler social. ¡Ración en pago y alquiler social! ¡Ración en pago y alquiler social! ¡Ración en pago y alquiler social! A las 9 y media de la mañana, el segundo, porque el mes pasado, el día 5, tuve el primero. ¿Y qué pasó? Pues que me lo pararon, y como no pudieron dar más, no hubo ninguna agresión, no hubo nada, pero como no les dejaron arrimarse a la puerta, han pedido que vengan las cosas de seguridad, han pedido más respuestas, de todo tipo de esfuerzos. Estoy en trávito en el Congreso. ¿Tú qué piensas cuando oyes a algunos políticos decir que entre la paz son terroristas? Que son unos sinvergüenzas, unos angusteros. Porque no nos ayudan. ¡Evantular! 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 ¡Evantular!